¡Suscríbete al canal! Como directora fundadora, nuestra invitada de hoy, la maestra Blanca Garduño. Y nos quedamos con ese Diego de izquierda, ese Diego rebelde. Y te preguntaba para irnos al corte, ¿qué tanto le afectó en su desarrollo? ¿Fue marginado, tú lo decías, de alguna manera, por el gobierno federal en tanto que no lo becó? ¿Lo dejó a la buena de Dios a este importante artista, artista plástico guanajuatense, Diego Rivera? Un Diego Rivera que ya tenía en ese momento, hablamos de esta época de los cuarentas, ya tenía un reconocimiento internacional bien ganado, ya su nombre valía, su firma estaba totalmente acreditada. ¿Cómo lo percibes tú esto? ¿Le afectó para mal, le afectó para bien? Mira, es una pregunta muy interesante porque Diego Rivera siempre fue congruente con su forma de pensar y de actuar. Es decir, él trabajaba vestido de mezclilla, él era un obrero de la pintura. Pero para ir a entrevistarse con Noé Guerra, venía de saco y de sombrero y de corbato. Él sabía dónde ponerse. Él sabía que en el Palacio de Bellas Artes era donde tenía que dar sus conferencias, donde tenía un gran lucimiento. Él sabía que era un gran líder. En este contexto no le afecta en nada porque él sigue haciendo lo que cree. Hay gente que lo critica porque, como el gran socialista vivía en San Ángel en aquel tiempo, era un terreno lejano, 27 kilómetros lejos del centro de la ciudad. Pero sin embargo, Juan O'Gorman le pone, la casa moderna, hoy es reconocida como la primera casa moderna del país. Esto nos pone en la vanguardia otra vez. Creyó en Juan O'Gorman. Le dijo, ok, hazme esta casa. Pero Juan actúa como psicólogo. Él sabía que Diego Rivera para estas fechas, 1931, que inicia la casa, pero la terminan en 1932. Diego ya había tenido Angelina Veloz, primera mujer rusa, y un hijo muerto, pero un hijo con ella. Amarevna, otra rusa, con la que tuvo una hija. Lupe Marín, con la que tuvo dos hijas. Y después aparece Frida Kahlo. Cuando llega Frida Kahlo, pues Frida vivía en Coyoacán, te casas y te vas a la casa que te pone tu marido. Frida Kahlo, una niña bien. Era una niña bien, por supuesto. A Guillermo Kahlo, que es todo un personajazo. Guillermo Kahlo, fotógrafo, viene a América con las familias Diner, con los acumuladores Diner de aquella época, y llega a la Esmeralda, una joyería hecha por los Diner y por los Bokers, y ponen esta tienda que vende artículos fotográficos. Y él dice, y bueno, ¿y qué voy a hacer? Pues voy a tomar fotografías, y se empieza a habilitar como fotógrafo, ¿no? Este gran fotógrafo le toma una foto a su hijita y le dice, Frida, no te muevas, no te muevas, imagínate el tiempo que tenía que pasar para que, no te muevas, ¡plac! Y disparaba, ¿no? Y su principal modelo era Frida. Entonces, cuando están en Detroit, Diego le toma fotos a esta casa, perdón, Guillermo le toma fotos a esta casa que se las manda a Diego y Frida en Detroit. Y, pero en ese momento, Frida viene de Detroit a México, las fotos van a Detroit, porque estaba enferma la mamá y muere la mamá. Entonces, ella viene y para esas fechas, pues ya están terminadas las casas, ¿no? Y entonces Frida dice, ¿y cómo tengo que subir esta escalera tan tortuosa y tengo que cruzar un puente? ¿Y cómo una casa para Diego y una casa para mí? O sea, o Gorman ya sabía, y había pláticas con Diego, de que cada quien, juntos pero no revueltos, ¿no? Así es. Entonces, Diego ya tiene toda una vida hecha, son 20 años de distancia entre ellos, pero es la ideología, este comunismo, el que los une. Los une en el Partido Comunista Mexicano, los une su forma de pensar y de hacer. Frida era muy libre también, los dos son liberales, ¿no? Pero Frida empieza a habitar esa casa, sube, baja, se cruza en el puente, fotografías en el puente con Diego, y vemos cómo para ella, yo lo hice, me puse una falda de Frida Kahlo, y me puse más, un zapato ortopédico, y caminaba como ella, con la polio, y decía, ¿cómo podía vivir Frida? Aquí era verdaderamente tortuoso. Y conforme iban pasándole edad, y 24 operaciones de por medio, aquello era más difícil, ¿no? Era un sacrificio. Sin embargo, Frida deja su huella ahí. Y cuando aparece Frida Kahlo, la empiezo a encontrar ahí. Me empiezo a observar también el entorno plástico de México y del mundo, y veo, por ejemplo, que Lucía Maya presenta una exposición de autorretratos en el Museo de Arte Moderno, donde se retrata como Frida, ¿no? Y los artistas empiezan a poner Frida pensando en mí, Adolfo Patiño, la regla rota, y hace un triangulito y pone a Frida, y él se pone al centro, Frida, pensando en mí. Y empiezo a ver que la iconografía de Frida son sangre, clavitos, bigotes, chongos, flores. Entonces, en Alemania empiezan a hacer pasarelas con ropa mexicana. Sí, con vestimenta de ella. Entonces, ¿cómo es posible que hoy, ya segunda, vamos por la primera década del siglo XXI, y Frida, esta mujer de trenzas con el rebozo terciado, sea el ícono, el emblema de las mujeres, ya no solo de México, sino de todo el mundo? Había, se había, había permeado todas las capas sociales, la imagen de Frida, por luchona, por aguantona, por sufrida, por valiente, empezaba a filtrarse la imagen de Frida. Pero Frida, con este estudio de pasión por Frida, descubro que Frida habría hecho el mito desde la vida misma. Frida, con Diego, había hecho su propio mito. Decide usar la ropa oaxaqueña porque le funciona de dos maneras. Una, estar acorde con las ideas de progreso, de nacionalismo con su esposa. O sea, usa la ropa oaxaqueña porque el huipil es holgado y le tapa el corsé de yeso. Y la falda le sirve para tapar que la pierna derecha se había partido en 18 pedacitos y la pierna izquierda tenía polio desde los 7 años. Entonces, por eso ella usa la ropa de hombre. No por este lesbianismo que se le va adjudicando que pudo haber sido adquirido poco después, desarrollado después. Pero en ese momento no nos permiten a las mujeres usar pantalones. Entonces, ella de joven, por eso se estira el cabello, se disfraza de hombre porque tiene que tapar algo que le da pena. Si observamos sus fotografías, usa medias blancas. Cuando conoce a Diego y van en la marcha del primero de mayo y ella se pone junto a él porque lo ama intensamente. El primero de mayo de 1929 la figura de Frida va caminando con falda corta, pero vemos medias blancas. Y era para tapar una pierna adelgazada por la polio y la otra. ¿Te puedes imaginar cuántas costuritas tuvo? Tuvo 18 partes tenía, ¿no? Increíble. Bueno, de Frida Kahlo hay que decir que tuvo un accidente fatal en el tranvía, donde prácticamente un tubo se le mete, le rompe la matriz, le rompe la columna y la destroza por dentro, lo que la imposibilita para tener hijos. Así es. Y esta tragedia, con esta tragedia encima, Diego la conoce y bueno, conoce a una mujer que no obstante que estaba obligadamente postrada, tenía muchas ganas de levantarse y de caminar. Y en este momento, Blanca, y corrígeme si no coincides, yo veo a Frida a nivel mediático, a nivel plástico, en una mejor condición que Diego Rivera, incluso opacado ya Diego Rivera por la imagen tan enorme que ha adquirido Frida en esta última década prácticamente. Yo creo que desde 1992 empezó el boom Frida Kahlo, con una exposición que se presentó en el Metropolitan Museum en Nueva York, donde invadieron las calles con letreos espectaculares, los camiones, la exposición de Frida Kahlo. Ellos mismos provocaron este boom, donde se vendían rebosos de bolita, chongos, oaxaqueños, colores, mexicanos, rosa, mexicano, azul, turquesa, amarillo, naranja, lo que es México. Y a partir de esta exposición, pues todo va junto con pegado. Las obras se empiezan a promover y se empiezan a conocer, y hay gente que la odia y hay gente que la ama. Hay gente que se identifica con ella y hay gente que la rechaza. Por eso es pasión por Frida. Pero hay un hecho muy importante. Madonna compra dos obras de Frida Kahlo. Mi nacimiento, que es esta mujer que está en el parto y está naciendo Frida, y autorretrato con pelo suelto. Cuando Madonna compra esto, lo hace de manera anónima. Todavía no se sabe que Madonna está adquiriendo esta obra. Ya después de que la adquiere y paga lo que sea por ello, porque la subasta se fue para arriba, y decían, pues, ¿quién está apostando tanto por Frida? Si Frida, este cuadro no es más grande que este libro. O sea, es una obra pequeñita. ¿Cómo está subiendo los precios? Y al mismo tiempo se subastaba una obra de Alcatraz desde Diego. Entonces, efectivamente, ahí subió y subió porque Madonna pagó lo que fuera por ella. Entonces, bueno, son dos puntos que hacen que Frida acapare el mercado. Pero en este momento, te digo que las obras de Frida son 230 obras pequeñitas. La más grande es las dos Fridas. Y Diego tiene 3.300 obras de caballete, pero tiene más de 300 metros cuadrados de pintura mural que ni siquiera Leonardo, ni siquiera Miguel Ángel los tiene en la Capilla Sixtina. Entonces, Diego es vasto en su pintura mural. No deja un huequito vacío. Te pone el ojo, te pone el detalle, la pluma. No deja un huequito vacío. Y Diego es público y Frida es íntima. Entonces, estos contrastes le ha dado su lugar a cada quien. Sí es cierto que los medios de difusión han ayudado a conocer más la obra de Frida y qué bueno porque conocemos México a través de ello. En este momento acaba de terminar la exposición Diego y Frida en Atlanta con un gran éxito y esto nos permite mostrar la cocina mexicana, el vestuario mexicano. México. México. Blanca, ya nos vamos. Qué lástima. La Casa Museo Diego Rivera se encuentra en la Delegación Álvaro Obregón, en el barrio de San Ángel. Ahí la pueden visitar. Está abierta, entiendo que de martes a domingo, de martes a lunes. Y bueno, el martes descansan. Más bien es de martes a domingo. De martes a domingo, el lunes se cierra. Así es, entonces la pueden visitar y bueno, la obra de Diego refiere a Frida, refiere a Guillermo Calo, refiere a todas estas mujeres hermosas que sin duda alimentaron la vida y la gran obra del maestro Diego Rivera y por supuesto te han estimulado a ti para tu desarrollo humanista, para tu desarrollo intelectual blanca y me da mucho gusto que te tengamos en Colima, que nos compartas. Un último comentario, Diego no salió de Colima. Ah, sí, no, venía muchísimo. Diego venía, tiene muchos vínculos. Con María Ahumada de Gómez, su amiga íntima, amiga personalísima. Pero algo que estoy investigando ahorita es la presencia de Colima en la obra de Diego. Así es, y ahí está, y en las películas incluso. Así es de que amigos, disculpen por esta probadita que les dimos de esta vasta, vasta imaginería mexicana que refiere a estos grandes personajes. Gracias Blanca. Gracias. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Mientras tanto les invito para que juntos sigamos andando. Gracias.